Se disputó la Copa Patagónica de Saludamiento Acuático y estamos con los participantes locales de este torneo, que se disputó allí en Vietma, estamos con Damián Kultri y también Pipo, como es conocido, en Marcelo Costa. Así es. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien, muy contentos. Muy contentos, muy cansados seguramente, ¿no? Sí. Digo, cansados porque no solamente es el trajín del viaje de hasta Vietma y Volver, sino también dos jornadas muy intensas de competencia. Sí, sí, fueron dos días cargados de competencias, como te contaba fuera del aire, fueron cuatro escenarios diferentes en las que se disputaron pruebas que tienen que ver con las pruebas de pileta, las pruebas de aguas abiertas, como también las pruebas que nosotros decimos pruebas de playa, porque son pruebas que están vinculadas al atletismo y a las pruebas de capacidades terrestres. Todo esto se disputó en la ciudad de Vietma y se disputaron las pruebas de aguas abiertas con elementos, pues se corrió carreras con tablas, carreras con embarcaciones a remo. Nosotros se denominan esquí, que para que la gente entienda es como si fuese una especie de kayak. Y también en la pileta en el Centro de Educación Física de la ciudad de Vietma se hicieron las pruebas indoor, que son todas aquellas que tienen que ver con las aguas bajo techo. Esta fecha del fin de semana es parte de un circuito de invierno, que se viene llevando a cabo desde ya hace cuánto, más o menos. Sí, no, este creo que ya es el décimo o décimo primer año que se llevan a cabo estos circuitos, que son los que nos dan la posibilidad de lograr un lugar dentro de los seleccionados nacionales que luego representan al país en competencias internacionales. Claro, en diferentes categorías, me decías. Por ejemplo, Damián pertenece a un tipo de competencia que tiene que ver con personas que no tienen definición de edad. Digamos que puede participar tanto grandes como jóvenes, ¿no? ¿Así es? Claro, sería la categoría Open que no tiene distinción de edad. Claro. Puede ser cualquier tipo de edad es parte de la categoría. Tener jóvenes o juveniles y después los másteres. Los másteres, que son para atletas mayores de 30 años, que son las tres grandes categorías en las cuales se participa en los campeonatos sudamericanos y en los campeonatos mundiales. Por eso es que estamos divididos así, incluso en el circuito nacional, para que cada uno pueda ir encontrando su lugar, sumando puntos para la conformación de estos equipos nacionales. ¿Y cuáles fueron los resultados de esta fecha, el fin de semana? Fueron resultados, la verdad, que muy alentadores. Se disputaron ocho pruebas entre todo este abanico de posibilidades que te decía. Y la verdad que para nosotros fueron resultados muy buenos porque nos posicionaron, nos permitieron sumar muchos puntos para la conformación de este ranking, que es el que luego va a determinar quiénes son los 12 mejores competidores que van a representar al país en cada una de las categorías. Ustedes son parte del equipo. Está la ausente Sandra, Sandra Acuña, que es una de las que obtuvo una medalla. Tal cual. Sí, Sandra está trabajando en este momento, no pudo acercarse, pero bueno, está con nosotros, nos está acompañando. Hemos traído una de las medallas que ganó en el último campeonato mundial. Ella logró dos medallas de plata, que las tiene nuestro amigo Orlandito, que es quien en este momento, en la categoría máster, ha logrado estas dos medallas de plata, como te decía, en el último campeonato mundial, del cual fuimos parte, del seleccionado nacional. Y ahora con miras a lo que viene, que es en primer lugar el sudamericano, que se va a estar disputando en Brasil, y ahora en noviembre, y el próximo año en Australia, en la Costa Dorada, se va a hacer el próximo mundial. Siempre veo que ustedes mandan mensajitos, estamos en contacto con el WhatsApp, mandan mensajitos convocando a los vecinos a ayudarlos con alguna venta, hacen trabajo de venta de, no sé, pizzas, una pollada. Son siempre para buscar fondos para poder solventar estos viajes, ¿no? Tiene que ver con eso. Sí, sí, sí. La verdad que sí, porque todo es a pulmón. O sea, primero, el viaje no te lo costea nadie, o se lo costeamos nosotros, y como cualquier persona, somos gente laburante, y es así. Y después también para la compra de los materiales, o los elementos, que de a poco vamos consiguiendo, porque la verdad que son muy caros, y es todo bastante complejo conseguirlos también. La disciplina, salvamento acuático, es una competencia, un deporte, que no está en las olimpiadas, ¿no? No está en los Juegos Olímpicos. No es un deporte olímpico, no tiene estatus de deporte olímpico, sí tiene estatus de deporte mundial, por eso es parte de los Juegos Mundiales, que se realizan también cada dos años, al igual que los mundiales de la disciplina, los Juegos Mundiales, es un evento en el cual diferentes países participan en diferentes disciplinas que no han alcanzado todavía el estatus mundial. El salvamento acuático deportivo tiene participación en este tipo de juegos, y sí está en estudio, como han ido logrando otros deportes en estos últimos Juegos Olímpicos, el salvamento acuático deportivo. Hay una de las pruebas, de las 25 pruebas que están dentro del cronograma, de pruebas, que tiene la posibilidad de entrar en lo que es un Juego Olímpico, que es la que nosotros denominamos el Ocean, que es una prueba combinada, para que la gente lo entienda fácilmente, es como si fuese un triatlón, pero con todas disciplinas que tienen que ver con el rescate. Rescate con tabla, rescate con kayak, y la natación propiamente dicha. Estamos muy esperanzados de que esa prueba pueda entrar en los Juegos Olímpicos, ya que de esa manera podría tener una mayor visibilidad del deporte, y de esa manera también poder ir creciendo. De manera como lo viene haciendo en la Argentina estos últimos 10 años, el deporte ha crecido muchísimo, y bueno, nosotros somos parte de ese crecimiento, y también esperando que en la costa el deporte pueda crecer, y pueda tener el acompañamiento que necesitamos los deportistas. Claro, y en el día a día, ustedes, ¿cuál es el tiempo que les lleva adelante el entrenamiento para esta disciplina? O sea, me imagino que aparte de trabajar, aparte de hacer amistades y hacer la vida cotidiana, hay un tiempo real de las 24 horas que le dedican a esto. ¿Cuánto es y por cuánto tiempo para competir? Y la verdad, yo le dedico bastante, porque lo que tiene el Open es que van los mejores de los mejores buscando siempre el máximo nivel para la competencia, para los sudamericanos, mundiales, para cualquier tipo de competencia, y yo le estaría dedicando por día y como 5 horas como estatus, más o menos, 5 horas por día. A veces tengo 3 turnos en un día, donde son 2 de agua, 1 de gimnasio y así. Imagino que al ser tanto tiempo, deberás distribuir tu día para que dentro de esas horas libres esté tu trabajo, por ejemplo. O sea, por ejemplo, entrenar a las 5 de la mañana y a las 11 de la noche, porque a la tarde y a la mañana se trabaja. Digo, me imagino. Sí, sí, la verdad que sí. Lo tenés que distribuir de manera muy táctica, por así decirlo, para poder aprovecharlo, porque no es lo mismo entrenar un solo turno que 3, como lo vengo haciendo para ahora, para el sudamericano, y cambia un montón, cambia totalmente. Es todo estratégico. O sea, lo ideal sería tener esponso, ¿no? Sí, la idea nuestra es, si bien no queremos perder esta cuestión del aumaterismo, la idea es poder llegar más relajado a las competencias. Lo que nos viene pasando últimamente es que, bueno, en la parte deportiva no hemos tenido grandes dificultades para poder lograr las marcas mínimas, para poder conformar los equipos nacionales. Lo que sí nos resulta muy cuesta arriba es la parte económica, que no es algo, digamos, que escapa a cualquier ciudadano de nuestro país. Pero bueno, al no ser un deporte que esté apoyado por diferentes grandes marcas, todos los deportistas, que no es el caso nuestro, nada más en la costa, todo deportista que practique esta disciplina tiene que solventarse los gastos de manera particular. Nosotros particularmente no tenemos ningún tipo de subsidio, ni de sponsoreo, ni estatal, ni privado. Por eso, bueno, toda la ayuda que nuestros vecinos nos puedan dar siempre es buena. Igualmente, bueno, nosotros tenemos buena relación con los comerciantes, tenemos comerciantes que colaboran siempre que pueden y bueno, y eso hace que nuestra tarea, que nosotros, esto nos, más allá que es un deporte, que nosotros lo tomamos como una actividad deportiva, también sabemos que de alguna manera estamos llevando un mensaje de nuestro lugar hacia otros lados. Que la gente que nos ve participar en las competencias y saben que son de la costa, bueno, saben que aquí en la costa hay buenos deportistas que van a poder prestar un mejor servicio para cuando ellos elijan nuestras playas como lugar de descanso. Porque esta tarea, si bien el fin último es la reducción de ahogamientos, nuestra motivación es mantenernos bien entrenados para que cuando llegue la época estival poder realizar nuestra tarea y poder brindar un servicio de excelencia a todos aquellos que, como antes te decía, eligen nuestro mar para poder disfrutar de sus días de descanso. Que es donde nace todo. Digo, ustedes en esto se metieron con la pasión que tiene, por ejemplo, el bombero en auxiliar a sus rescatados. Ustedes lo mismo en algún momento se les prendió la llama de estar como rescatistas en la playa para auxiliar a aquel que está pasándola mal. Tal cual, ambos somos guardavidas. Damián está comenzando sus primeros pasos dentro de la profesión. Yo ya hace más de 30 años que trabajo en la playa, pero la idea sigue siendo esa, la de poder estar de la mejor manera para poder dar el mejor servicio y qué mejor que elegir un deporte que está tan vinculado con nuestra idiosincrasia, como lo es el rescate acuático por nuestra cercanía con el mar, con los espejos de agua. Y bueno, de esta manera nosotros es como intentamos desarrollarnos y de alguna manera ser felices manteniendo hábitos saludables vinculados a nuestra profesión. Bien, Damián Pipo, les quiero agradecer por el nombre de Canal 11 por acercarse y contarnos un poco toda esta historia. Antes de irse quiero ver los elementos. Veo ahí que tenés algo que es un torpedo. ¿Qué es eso? Sí, este es un elemento de flotación que bueno, como lo son el torpedo como vos nombraste o una rosca de salvamento. Este es el elemento que nosotros utilizamos en las pruebas de salvamento. Es un tubo de rescate. También Damián ha traído sus aletas. Sus patas de rana. Las aletas son las que se usan en los mundiales. Estas son bastante particulares. Son específicas para la modalidad. ¿Vos cuando lo pedís se pide por número o es igual para todos? Va diseñado a tu pie. Vos tenés que pasar las medidas tanto de largo o ancho también las especificaciones de la carrera y las particularidades también, no sé, de la rigidez de la aleta o la calidad por así decirlo en fibra de vidrio o fibra de carbono en las diferentes... Es un chiche que lo vas armando todo de a poco. Bien, bien. Y también tenemos el muñeco que hace las veces de víctima. Nosotros no utilizamos víctimas vivas sino que para las pruebas de rescate, de remolque se usa el muñeco que se carga de agua y pesa alrededor de unos 70 kilos que es lo que nosotros utilizamos para poder remolcar. Entonces la idea es que esté todo normalizado todo estandarizado para que sea igual para todos los deportistas. Ivana, no sé si querés aportar alguna pregunta que se te haya ocurrido en el momento mientras te veíamos en cámara. No, no, simplemente que si le van a poner realmente a Orlandito como lo presentó Pipo por acá. No, no, ya lo bautizaste. Así que ahora así quedará. Así quedará. Porque es un tipo serio como Orlando. Sale mejor que yo, te digo. Ya tenés reemplazo. Bueno, David, bueno, Marcelo, muchas gracias. Saludos a Sandra también y felicidades por la gran medalla que trajeron para mostrar un logro también importante y que las mujeres también son parte de este equipo. la verdad que sí y bueno, que la gente sepa que también es un logro el partido de la costa el poder estar presente en todos estos eventos de talla internacional.